Hola amigos y amigas de YouTube, ¿cómo están? Bueno, lamentablemente estuve un poco perdido Fue debido al tema de la segunda vacunación de la dosis de Sinovac Por el tema del coronavirus, por temas de seguridad preferir algunos días como para no hacer videos Y no afectar de alguna manera la vacuna Pero estamos de vuelta y voy a hacer un ligero cambio Porque tenía la idea de empezar a tratar los licores de whisky Pero curiosamente mi distribuidor amigo me llama recién y me dice Oye Víctor, los pedidos van en camino Y llegó algo que estaba esperando mucho Que era una pequeña selección que hice de bourbon americano Así que vamos a comenzar ahora con el bourbon también Pero les dije que iban a haber licores Y estoy cumpliendo con eso Así que vamos a ir con uno Uno, uno yo diría que de los que más me llama la atención y curiosidad El Maker's Mark Amado por algunos No tanto por otros Pero una propuesta creo yo que es bastante interesante Incluso ya de entrada con este sello que tiene Que de hecho entiendo que fue hecho por la esposa del creador de la marca Lo hace bastante diferente, distinto Así que bueno Para hoy vamos con Maker's Mark Bienvenidos a Catando con Bitoco Nuestro primer bourbon Con 45 grados de alcohol en un envase de 70 centilitros El whisky de Kentucky Maker's Mark Bourbon Se abre camino como uno de los favoritos en el mercado Maker's Mark está destilado dos veces Y envejecido en barricas que rotan para asegurar la regularidad del proceso Su valor varía entre los 35.000 a 40.000 pesos chile Un aproximado de 48 a 54 dólares americanos Maker's Mark es el bourbon que no puedes dejar de probar Un producto clásico americano Que identifica claramente a la zona Bien, vamos entonces con la cata Como podrán apreciar Yo ya le saqué el sello con mucho cuidado Parte del sello O etiqueta Algunos le dicen etiqueta O sello Traten siempre En la parte de atrás viene como Una pequeña Una pequeña marca Un pequeño pedazo de plástico Que uno si le da vuelta con cuidado Puede romper lo justo y necesario Como para poder Tener la tapa lista Entonces para que lo puedan apreciar Y así mantienen este Precioso diseño Yo digo precioso porque me encantó Es algo innovador Es llamativo y artístico Y tener algo en tu barra En tu barra de esta manera Es muy agradable Muy elegante Muy distinto Llama la atención Así que yo le recomiendo eso Con mucho cuidado Bueno Vamos entonces A servirnos Para las personas que A veces Me dicen Que puede ser un poco caro Esto Que Algunos De vestibles Algunos Whisky bourbon O whisky americano Pueden ser tal vez Un poco elevados Yo recomiendo Busquen mucho Las tiendas que venden Al por mayor Si bien hay lugares Específicos Sitios web Que son muy rápidos Muy efectivos Traten de hacer el trabajo De la búsqueda De De estos productos Porque Claramente Los valores Con esto de la pandemia Yo vuelvo a insistir Han disminuido mucho Entonces Lo que puede ser Un valor Tal vez elevado Para ti Si lo buscas bien Con cuidado Puedes encontrar El mismo producto En alguna parte Un valor Bastante Bastante Aceptable Y decente Y para dejar en claro Hay muchas distribuidoras Muchas empresas Que si bien Vendían al por mayor Ahora también Están vendiendo A particulares De forma individual Siempre y cuando Tú Compres una cantidad Mínima Por así decirlo Pero conviene Conviene hacerlo Si es que te gusta Este tema De la cata Del whisky Conocer un poco Más de los licores Del bourbon En este caso Es un ejercicio Bastante bueno Bueno Lo primero Que vamos a Sentir en nariz Y bueno Antes Vamos a ver un poco El color Bueno Es un color Un tanto oscuro Similar a lo que Al resto de whisky Que hemos visto Yo diría que A diferencia Del jack tradicional Si es que no me equivoco Este tiene un toque De ámbar Un tanto más oscuro Vamos a sentir En nariz Recuerden Que es importante Eso Dejarlo descansar Para luego Poder apreciarlo En nariz Y luego Oxigenarlo Ese es un consejo Que creo Que podría influir Y marcar Cierta diferencia Bueno El nariz El nariz De entrada No es tan fuerte Detecto Caramelo La madera Pero no No solo la madera No solo el roble No O sea Aquí El barniz Barniz presente Bueno Vamos a oxigenar Ahora Ya que percibimos Algo Vamos a ayudar Un poco A la nariz Fíjense que Se logra Formar El anillo Como corresponde Claramente No se si la cámara Permite Mostrar eso Pero Claramente Claramente Se nota Que es espeso Aceitoso Puede ser Un tanto denso Bueno El nariz Claro Mucha más fuerte La madera Yo diría que Azúcar Quemada Algo como Caramelo Pero No Cuesta Pillarle Algo dulce Casi tal vez Como algodón dulce Podría ser Unas Notas de fruta Un poco Lejanas No se si Jarabe Tal vez Pero eso Eso es lo que Más logro percibir Bueno Vamos a En boca A ver que Vamos a sentir en boca Que podemos percibir Salud Picante Pimienta Yo diría que Se parece mucho El término que tiene Se parece mucho Me recuerda mucho Al Jack número 4 De la serie de maestros Destileros Tiene si Es mucho más picante Hay mucha Más pimienta Esencia picante Un final Más Más Amargo Se siente Lo amargo Y se siente Lo denso Al pasar Ese toque Amargo Le da Una diferencia Lo hace Distinto No No es Es como Yo diría que Es la marca De este La marca De este Ojo que Uno podría Confundirse Y podría Decir que Tal vez Puede ser Un tanto Medicinal Pero no No Este Toquecito Amargo No sé Si estoy Mal Pero Me trae Mucho Recuerdo Al bitter Me trae Mucho Recuerdo A A una Naranja Tal vez Amarga No siento Chocolate Pero si Una mezcla Entre frutas Bitter Pero algo Amargo Algo amargo Al final Denso Como un buen Bourbon Bueno Vamos a Darle un toque De agua Para ver Que Aromas Percibimos Y Que Sabores Descubrimos Un breve Toque Entonces Vamos a Oxigenar Hacemos la Mezcla El nariz Ya Se hace más Presente La fruta Se nota Lo frutal Se nota Un toque Cítrico Que puede ser La naranja Muy leve Pero se nota Está presente También No tan fuerte Ni pronunciado Como en el Jack Daniel Pero está La banana Un toque De De humo De ahumado Tal vez No sé por qué Pero es lo que Percibí Y el barniz Barniz También Muy Muy presente Con la madera El barniz Como que El agua Como que Ayudó A que salieran Más fácil Los aromas Bueno Vamos a Sentir en boca Ahora con agua Salud Preciso Preciso Es como que Estuviera Disfrutando El Jack Daniel Número 4 Algo Legante Un término Un poco más Decente Ya lo denso Se va Se vuelve Mucho más líquido El final No es tan amargo Se mantiene Si Lo amargo En el El paladar Parte de la boca Con Esa Esencia Como que Yo me atrevería A decir que es menta Pero podría ser Otra hierba Pero le da Un toque diferente Un toque completamente Distinto Muy agradable Muy agradable Para disfrutar Con hielo Yo no lo haría Pero Pero yo creo Que si uno quiere Descubrir Otro tipo de aromas Otro tipo de sabores Es una buena opción Salud 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 Es un precio Más accesible Que ciertos Jack Más accesible Que otros Bourbon Creo que si uno Quiere conocer Si uno quiere De entrada Conocer el mundo Del whisky americano El Bourbon El Maker's Mark Puede ser una muy buena opción Para comenzar Porque lo vas a sentir Tal vez Un poco más fuerte Con más personalidad Vamos a ponerlo así Y te va a ser más fácil Conocer también El resto Después Entiendo que hay Algunos Bourbon Que son un poco Más cítricos Y los vamos a ir viendo Este es el primero De tres Que conseguí Y estoy Haciendo los trámites Para conseguir un cuarto Pero Pero eso Recuerden siempre Eso Esto se disfruta Calidad Por sobre cantidad Siempre Brevemente Disfruten Lo que están probando No lo tomen así Por tomar Esto es algo Que se tiene que disfrutar Influye mucho También el momento Influye mucho La situación Yo sé que estamos Con este tiempo De pandemia Y uno puede estar Un poco Cabizbajo Deprimido Molesto En el caso Acá por ejemplo Lo que ocurrió Recientemente en Chile De que toda La región metropolitana Volvió a cuarentena Puede ser un factor Que influye mucho Que influye mucho En las personas Entonces Estar acompañado De una buena bebida Para poder conversar En línea Como para poder Hacer otras cosas Ayuda Ayuda Dense un gusto Háganse un regalo Aprovechen que Con estos tiempos De pandemia Todos estos Los whisky Los licores Están a un precio Bastante decente Inviertan Tengan una pequeña barra Y aprendan A catar A disfrutar Los momentos Y sobre todo A apreciar lo que tienen De manera que Cuando ya regrese Todo a la normalidad Puedan tener Una selección Y obviamente Sus hábitos Para consumir alcohol Cambien De forma definitiva Que ya no sean Excesivos tal vez Sino que más bien Sean Cortos Pero de calidad Siempre Siempre Como insisto Calidad por sobre cantidad Así que Eso amigos Me despido Con El Maker's Mark Acá presente Muchas gracias Por estar acá conmigo Y bueno Será hasta una próxima En Catando con Bitoco Y por supuesto Salud Música 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 Gracias por ver el video.